CISPAL se encuentra en el corazón del Centro Moderno de Quito y pone a su disposición espacios y servicios para la organización de eventos corporativos. Contamos con cinco salas de uso múltiple para eventos y reuniones grupales, orientadas principalmente a capacitación, junta de negocios, media training, entre otros. Esta es la Sala Eugenio Espejo con capacidad para 150 personas. Incluye mesa directiva, podium, amplificación, proyección, internet, micrófonos inalámbricos para participación del público. En el exterior cuenta con una mesa de registro y sala VIP. La Sala Juan Montalvo tiene capacidad para 60 personas. Cuenta con servicio de audio, proyección de video e internet. Al igual que todas nuestras instalaciones. En la parte inferior del edificio principal ponemos a su disposición tres salas. La Sala Pinta con una capacidad para 30 personas. La Sala Kis Kis con una capacidad para 40. Y la Sala Calicuchima. La Sala Calicuchima garantiza un ambiente propicio para actividades académicas, corporativas y de focus group. Tiene capacidad para 40 personas. Y al igual que la Sala Pinta, posee cámara GESEL. Nuestro auditorio tiene una capacidad de 350 personas. Está equipado con tres cámaras robóticas, lo que le permite tener un circuito cerrado de televisión y transmisión por streaming. Además cuenta con una cabina de traducción simultánea. El escenario dispone de mesa directiva y podio. El público puede participar a través del sistema de micrófonos incorporado. El hall del auditorio cuenta con mesas de registro y sala VIP. Contamos con estudios de grabación de audio y video. Nuestro estudio de audio ofrece grabación, edición, mezcla y masterización. Producción de música original. Audio comercial, locución, cuñas, jingles. Postproducción de audio para video. El Departamento de Producción Audiovisual ofrece la elaboración de productos comunicacionales para diferentes objetivos. El set de televisión cuenta con switcher, tres cámaras HD, dos teleplonter, pluma con cabeza robótica, parrilla de luces y dos kits para iluminación en piso. Con capacidad para 15 personas, la sala de capacitación digital cuenta con una pantalla LED de 42 pulgadas y dos islas de edición no lineal. Trabajamos con software para postproducción digital que garantiza la calidad del producto. Te invitamos a ser parte de CISPAL. Somos comunicación. CISPAL.